El Tener Proyección Nacional e Internacional Es evidente que ya no hay que coger un avión de España para ir a ver a Europa Como este consejero fue en el 2002 y en el 2003 a ver prototipos Ya no hay que ir al mundo, hay que venir a España Y hay que venir a Aragón y hay que venir a Jaulín Para ver la máquina más avanzada en tecnología, un señor, que decir, sobre tierra Esta será una de las claves también Para salir de las dificultades económicas en las que estamos en este momento Además del sector de las energías renovables No se ha visto afectado por la destrucción de empleo Y todavía hoy se están incrementando las solicitudes de nuevos proyectos de este tipo Contamos con 150 empresas Que trabajan en el terreno de las energías renovables Y que dan trabajo hoy en Aragón a 2.500 personas Este sector, lejos de verse afectado por la crisis Está siendo destacado por todos los especialistas Como uno de los sectores que más va a crecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!